¿Qué tal amigos? Buenas tardes, muy buenas tardes, programa de Meta a través de Líder TV, el foro de las ideas, esta tarde como cada miércoles, compañero y amigo Mario Alejandro, los saludo. ¿Qué tal Cristino? Pues ya estamos aquí en una edición más en Meta y tenemos un invitado muy especial. Muy especial porque hoy Mario vamos a hablar de la tauromaquia, los toros, la fiesta brava, la fiesta brava y a lo mejor hay que recordar, si hablamos de la fiesta brava, es recordar a don Víctor Lozano porque era un gran promotor de la fiesta brava aquí en Nuevo Laredo y hoy tenemos a José Luis Moreno que de toros se la sabe de todos Mario. Pues ya pero si no, hay que recordar que no a muchos les gusta la tauromaquia, la fiesta brava, mucha gente está en contra pero muchísimos más están a favor y yo creo que esa respuesta la tiene mejor pues José Luis Moreno. Pues en primer lugar agradezco mucho la invitación que me hicieron para venir aquí, agradezco tus comentarios que no son del todo ciertos porque en toros no me las sé de todas todas, al contrario, yo siempre he dicho que en cuanto a toros se refiere, todos los días estás en posibilidades de aprender, descubrir y conocer cosas nuevas. Si me gusta mucho, soy muy aficionado, he participado en varias ocasiones en la crónica radial y televisiva de las corridas de toros, procuro estar al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo de la tauromaquia, no solo en México sino en Sudamérica y en España, en Portugal y en Francia y sí, efectivamente, me gusta mucho, pero como te dije hace un momento, así como cuando voy a la plaza, así estoy ahorita aquí, vengo a aprender con ustedes. ¿Hay pocas corridas en Nuevo Laredo, José Luis, de toros? Pues sí, hay pocas corridas y lamentablemente creo que va a haber menos aún porque acaba de cumplirse un año el fallecimiento de uno de los principales promotores de esta fiesta en esta región que es don Víctor Lozano Rendón, que falleció hace más o menos un año y hace unos un mes y medio se celebró una corrida para conmemorar su muerte. Él era un aficionado de corazón porque en su juventud fue novillero y fue, vistió de luces, partió plaza, cortó orejas y lo llevaba en la sangre. Entonces, es una de las cuestiones importantes. Para tener toros, necesita gustarte la fiesta. Y ahorita pues quedan los hijos y la empresa. La última vez que platiqué con ellos comentaron que esta corrida de homenaje a don Víctor era el inicio de una serie de eventos para el resto del año. Esperemos que sí sea. Esperemos porque, Mario, son pocas las corridas, ya lo mencionamos, y quisiéramos que hubiera más corridas porque, quieras o no, poco o mucho le trae un turismo del extranjero, que en este caso es el americano, ¿no? Porque antes venía en cantidad suficiente, pero al no haber corrido, dejan de venir. Sí, por supuesto, lo hemos dicho, es un entretenimiento para la gente, para el buen aficionado, para el conocedor. Y yo sí quisiera preguntarle, José Luis, porque fíjate, aprovechando el espacio, Justino, yo creo que sería interesante invitarlo a que se una a la Asociación de Cronistas Deportivos. No, él es comentarista, él es cronista de toros, de la Fiesta Brava, de la Tauromaquia, es un conocedor. Y bueno, aprovecho para preguntarle, ¿cómo te nació, José Luis, el gusto por la Tauromaquia, el gusto por los toros, ha sido a tentaderos, ha sido a ganadería, no sé, me imagino que sí, tú la respuesta mejor la tienes. ¿Cómo te nació ese gusto? Coméntanos. Fíjate, Mario, que mi gusto por los toros inició siendo yo muy niño, porque en la antigua Plaza Toros Nuevo Laredo, la que está aquí donde estuvo posteriormente el Café de la Plaza, que era de los hermanos Longoria, precisamente, de cuyo nombre lleva la plaza actualmente, yo acostumbraba a acompañar a mi papá a las corridas de toros, mi papá era también ingeniero agrónomo, tenía mucha relación con el campo, era invitado con frecuencia a ganaderías y ranchos y todo esto, y nos llevaba cuando éramos niños a ver los toros. Desde entonces me gustó mucho la Tauromaquia, las corridas, los toros, y pues es un pequeño hilito que te va llevando a desmadejar en ese mundo. Posteriormente le perdí la asistencia durante muchos años, que no hubo corridas aquí, ya ves que no teníamos ni siquiera Plaza de Toros, pero el gusanito ahí se queda. En cuanto hubo la oportunidad con la Plaza Toros La Fiesta, y luego con la Laurulia Longoria nos reintegramos inmediatamente, porque los toros es un arte, es cultura, pero también es una pasión, y como todas las pasiones, las buenas y las malas, el gusanito ahí está y en la primera oportunidad se va a manifestar. Pero lo dijo Mario hace un momento José Luis, hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta, hay mucha gente a la que no le gusta, e incluso hay mucha gente que no solo no le gusta, sino que está en contra de. Sobre todo en España. No, en todas partes, en todas partes. La cuestión española yo la entiendo más como una protesta política que como algo de lo que estuvieron usando como bandera. O sea, no hay tal amor por los animales en esto. Era más bien una cuestión de Cataluña con España, que sabes que hace muchos años que traen la onda separatista. Yo creo que ahí surgió todo. Pero sí, hay mucha gente a la que no le gusta. Y no le gusta y punto. Como a ti puede no gustarte el básquetbol, o puede no gustarte el fútbol porque juegas béisbol. Pero hay mucha gente que además está en contra. Tanto para los que no les gusta como para los que están en contra. Desde aquí, desde todos los foros en los que yo he tenido oportunidad de decirlo, mis respetos. Yo no trato de convencerte a ti que te guste, si no te gusta. Ni trato de convencerte de que vengas si odias esto. O sea, mis respetos. Es tu postura, la respeto. Pero igualmente exijo el respeto por lo mío. Inclusive, José Luis, desde muy antaño en películas ya de antes con un tintán, un clavillazo, cantiflas. Siempre en sus películas había escenas de corridas de todos. Sí, sí. Bueno, podemos hablar de toros en muchas partes de la literatura española. Pero inclusive uno de los monstruos de la literatura inglesa, Ernest Hemingway, tiene dos novelas relacionadas con los toros. Una que se llama La fiesta y otra que se llama Morir en la tarde. Y este era un escritor norteamericano que se le reconoce como una de las grandes figuras de las letras inglesas. O sea, es arte, es cultura. Picasso, Dalí, hay infinidad. Incluso actualmente, tanto en México como en España, Sabina, Serrat, Bosé, Emanuel, han estado relacionados o les gusta la fiesta de los toros y la disfrutan. Pero igual que lo dije ahorita, ninguno de ellos se convierte en un convertidor de aficionados. Yo les digo a mucha gente, incluso a los amigos de mis hijos, no me digas si te gusta o no te gusta hasta que no vayas y la veas. Y cuando van y la ven y tienen la experiencia, puede gustarte o no, como cualquier otra, como una comida, puede gustarte o no, pero ya te diste cuenta. Yo no voy a discutir contigo de toros si tú no sabes de toros. ¿Qué hago yo discutiendo contigo de rugby? Si yo no sé ni de qué se trata el rugby, claro. Entonces, ¿quieres platicar conmigo de toros? Entérate de toros y cuando sepas de toros, platicamos. ¿Cómo hacerle para que en Nuevo Laredo rescatar o hacer más afición a los toros? Yo creo que tiene mucho que ver, en parte, con un esfuerzo importante de las autoridades y de las empresas. Independientemente de que uno de los factores que redujo mucho la asistencia a la fiesta brava es el clima que se ha vivido en los últimos años. Tú lo mencionabas, la gente de Estados Unidos venía. Ahorita la gente de Estados Unidos no viene ni a comer, lamentablemente. Revirtiendo este proceso, pero también con un esfuerzo fundamental de las autoridades y de las empresas, se puede rescatar lo que queda de fiesta brava en Nuevo Laredo. Lo comentábamos fuera de cámaras. Si la empresa trae carteles de polendas, carteles con toreros que llamen la atención, que estén triunfando en este momento, y lo complementa con toros con trapío, con raza, con nobleza, con casta, la gente va a los toros. El problema es, aquí en Nuevo Laredo, también lo platicábamos hace rato, hay muy buena afición a los toros y hay afición conocedora. Hay afición que inclusive viaja a Cadereyta, a Monterrey, a la Ciudad de México, a otras partes, a ver corridas fundamentales, a ver corridas interesantes, importantes. Y sin embargo aquí no van. Y no van porque, como le pasa al aficionado nuevo, dice, oye, pues yo lo veo en la tele y lo que fue a ver a la plaza, pues no es lo que vi en la tele. Realmente, el tamaño de los toros no es el mismo. Y como todo mundo sabemos, la fiesta brava se le conoce como la fiesta de oro, seda, sangre y sol. Si no hay sangre, no hay fiesta. Y la sangre no es nomás de los toros. Un factor fundamental en la fiesta brava es la sensación de peligro que lleva el torero con el capote o la muleta o las banderillas. Si tú le menguas a esto y haces que se vea y sea menos riesgosa porque le afeita las astas o porque el toro no da la edad o porque no da los kilos o no está bien presentado en la cornamenta, pues la gente dice, oye, pues ¿para qué pago por ir a ver eso? Pero, por el contrario, si tú como empresario, si no quieres no hagas 20 corridas, haz cuatro al año, pero efectivas y vas a ver cómo cambia la apreciación y la gente empieza a asistir. A mí lo que me llama mucho la atención, José Luis, es que hay mucho público femenino que asiste a las correas de toros. Claro, ese es el secreto de la fiesta. La belleza de la mujer es un componente esencial en la fiesta brava. Oye, ¿qué le decían a María Félix cuando llevaba un galán y lo llevaba a otro? Yo llevaba a Agustín Lara y le gritaba a la gente, no, el dicharachero mexicano, no. ¿Y ahora cuál es el cartel de hoy? ¿Cuántos nos traes otro de tu ganadería? Porque a todos les ponía el cuerno, pero, hombre. Pero sí, no, no, la fiesta brava es una actividad que ojalá tengamos los taurinos la fuerza suficiente para evitar que se acabe con ella. Ahora, me refiero a los taurinos, no únicamente a los aficionados o a los aficionados prácticos o a los villamelones que también deben ser tomados en cuenta. También, también me refiero, también me refiero a los empresarios, a los ganaderos, a los toreros que tengan seriedad por las plazas donde se presentan, porque eso es lo que contribuye a tener un buen espectáculo y a jalar al público para que vaya. Yo me acuerdo los mano a mano que había, aquí me tocó en alguna ocasión a Manolo Martínez con Eloy Cavazos y la plaza se llenaba de bote en bote. Estamos platicando con José Luis Moreno de Toros, la tauromaquia, esa fiesta brava, pues no solamente de Nuevo Laredo, sino de todo el país y gran parte del mundo. Esta tarde que estamos aquí en Meta a través de Líder TV, el foro de las ideas, recuerde, las redes sociales por ahí que aparecen en pantalla de su servidor Justino Silva Ramírez y del compañero Mario Alejandro, por ahí aparecen también, Mario. Y por seguir comentando, vamos a seguir platicando porque estamos platicando bien sabroso de lo que es la tauromaquia y estamos aprendiendo un poquito más, Mario. Claro, yo le quiero preguntar a José Luis, aprovechando que le tenemos aquí, no siempre tenemos a un conocedor de la tauromaquia, hemos tenido de béisbol, de fútbol, de lo que quieras y de toros, no es tan común porque aparte no hay muchos. Conozco a Miguel Ángel Vidal, un buen amigo, compañero, a José Luis, a Rafael Orozco y sí, sobre todo que están en la crónica, que están en el medio, a don Jesús Franco, a Alicia Cárdenas, que paz descanse. Pero bueno, aquí lo importante, ¿tú qué le dirías a ese aficionado que le dicen, vamos a los toros, va a haber un cartel interesante, muy importante, una buena calidad también en cuanto a la ganadería, pero cuando es primerizo, como dice José Luis, sí, lo puedes invitar, pero yo creo que es importante decirle, mira, te vas a enfrentar a algo muy interesante que tal vez te puede cambiar tu vida en el aspecto de gustos, pero también tienes todo el derecho de levantarte y retirarte. Pero ¿tú qué le dirías a esa persona? No con el afán de convencerlo, como ahorita lo mencionaste, sino con el afán de educarlo, porque es bien importante. No tienes que tener el morbo para querer ir a ver sangre, querer ir a ver cómo hieren a un animal, querer ir a ver con el morbo de a ver cómo se lesiona o cómo queda herido un torero, un ovillero, un banderillero. Entonces yo creo que es importante. ¿De qué manera invitarías tú? ¿Cómo invitarías tú a un primerizo, José Luis? Me ha tocado, me ha tocado en los últimos tiempos ser padrino, por así llamarlo, de varios jóvenes que van por primera vez a la plaza y que afortunadamente después de esa primera ocasión les gusta y procuran seguir yendo. Y me dicen, es que yo no le entiendo, no le vas a entender. De toros se aprende viendo toros, no hay más. ¿Cómo aprendes? Sí, viendo toros. Es la única forma de aprender de toros. Ahora, si tú entiendes el concepto de que la corrida de toros es un arte efímero, porque la plasticidad de un pase o de un lance o de un banderilleo queda plasmada en tu pupila por los segundos en que ocurre y al instante desaparece. Claro, ahora ya con el medio digital y todo la puedes perpetuar, pero el estar viendo ahí unas chicuelinas o unas tafalleras o unas gaboneras o un par de banderillas soberbio, como los que está poniendo el zapata, por ejemplo. Es un momento, es un arte efímero que si tú te volteaste ya te lo perdiste. Sí, entonces hay que ir con la intención. El que menos se ha de voltear es el torero. Sí, porque se lo llevan, se lo llevan, pero yo lo que le diría a cualquier persona que va a ir por primera vez, de ser posible, entérate un poquito antes de lo que vas a ver para que no llegues y tengas el impacto así. Y ahorita tenemos muchas herramientas para enterarnos. Fíjate que además de que tenemos muchas herramientas, hace cuestión de un año, año medio, un amigo me preguntaba, oye, ¿dónde puedo aprender a jugar dominó? Y le dije, ¿sabes qué? Déjame poner, me voy a poner a escribir algo de lo poquito que yo sé. Y saqué seis artículos que se llaman Comprendiendo el dominó y están en Facebook. Y desde lo básico. Entonces, ahorita que tú lo comentas, voy a tratar de ir implementando algo similar en toros para la afición. Obviamente que para la afición de Nuevo Laredo, que es donde yo vivo, pero pues esto no tiene límites porque lo puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero voy a empezar a, la próxima semana voy a empezar a sacar... No, yo no lo vendo, yo no lo vendo. Yo lo suplico. ¿Hace falta una escuela de toreros aquí en Nuevo Laredo? Sí, sí hace falta. Tenemos buenos valores. A lo largo de la historia hemos tenido buenos valores. Hace falta una escuela de toreros. Durante una administración municipal pasada, no la que está por terminar ni la anterior, pero en una de las anteriores pasadas, se le propuso por parte de la autoridad municipal a don Víctor Lozano, que en paz descanse, que buscara en donde hubiera, San Luis Potosí, Aguascalientes, León, y que trajera los maestros para dar clases a los valores locales y se le ayudaba por parte del municipio con los implementos. Pues el espacio está en la misma plaza. ¿Qué necesitas? Pues que necesitas las carretillas y las muletas y tú estás de maestro y lo metemos en la nómina municipal como maestro. No sé por qué, no sé cuál fue el motivo, pero no se aceptó. Pero definitivamente aquí en Nuevo Laredo yo conozco cuando menos cinco valores que de haber tenido posibilidades locales de practicar pudieron haber llegado a doble. Hay que ir intentando. Ahí está una propuesta para la futura administración, o sea, ahí está una propuesta. Ahí está la propuesta para la futura administración que además, por lo visto, le gustan los toros. Pues sí, sí. Ojalá que, aparte de que le gustan los toros, el diputado suplente de uno de los distritos es el iniciado Samuel Lozano, que es empresario taurino. Ojalá que todo esto logre una conjunción y podamos tener más fiesta brava en Nuevo Laredo, ojalá. Bueno, porque fueron de las propuestas de campaña del futuro presidente municipal de que iba a promover mucho el deporte y la fiesta brava, bueno, también se abarca, ¿no? Que iban a regresar los tecolotes. Vamos a ver si es cierto. Claro, yo creo que poco a poco se puede ir. Sabemos que hay prioridades en cuanto a educación y empleo. Él ya lo prometió, ya dijo que lo iba a tener que cumplir. Está dentro, me imagino que del plan. Claro. Ya después a ver si tenemos... No me digas que hay prioridades. No lo digas en campaña. Ya más adelante lo traemos aquí a la mesa, ¿no? Para que nos platique. Por lo pronto estamos con José Luis. El aficionado a los toros, José Luis, está ávido de que en cada corrida que hay aquí, muchas o pocas, siempre haya de perdido, de perdido un indulto. ¿Por qué? Porque eso va a significar que fue excelente, fue excelente esa corrida de X torero. Es complicado. Depende mucho el toro que se preste y el torero. Pero la mejor respuesta la tiene José Luis. Déjame decirte que lamentablemente no estoy de acuerdo contigo. El buen aficionado taurino, el buen aficionado taurino, sabe reconocer cuando un toro y una faena merecen el indulto. Es algo extraordinariamente difícil. Lamentablemente Nuevo Laredo ha sido una de las cosas más recurrentes. Eso no nos habla de buenas faenas, de buenos toros o de buenos toreros. Eso nos habla de un mal juez. Es lo que iba yo para allá. Eso ya se prestó discusión ahorita. Vamos a discutir. ¿Por qué? Porque para que se pueda conjugar un toro para indulto debe cumplir bien en los tres tercios de la faena. Desde el capote, el caballo, banderillas y la muleta debe tener un comportamiento impecable. Debe darte un número importante de pases, envistiendo con nobleza, envistiendo con gallardía, sin recular y sin recelos. Y para esto debe tener un torero a la altura, que lo sepa leer y que le pueda sacar esos pases creando el arte para convencer al asistente de que el toro merece el indulto. Aquí se han regalado indultos a diestra y siniestra con un criterio más charro que taurino. Y creo que ahí también habría que revisar un poco el reglamento. Inclusive, uno de los indultos más cuestionados que hay es el que en alguna ocasión, hace algunos años, se le brindó a Gastón Santos Jr. Y que él mismo no se había dado cuenta que le habían indultado el toro y no sabía por qué. Vamos a continuar, Mario, con esta interesante charla de Tauramaquia. Invitándolos a que nos vean todos los miércoles a través del programa de Meta, Líder TV, el foro de las ideas, las redes sociales, para que usted, como dice Mario, quiera charlar, platicar, comentar ahí. Por supuesto, que interactúen con nosotros. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y ahorita que hablaba del juez José Luis, ¿quién lo pone? ¿Quién lo designa, José Luis? El juez de plaza es una designación municipal. De hecho, hay algo que el juez actual, no quiero hablar mal de nadie y tampoco voy a dar nombres, pero el juez de plaza se constituye en el representante de la autoridad municipal en la plaza y el festejo. Y en el reglamento de toros del que autorizó el Congreso del Estado, dice que tiene la autoridad para multar y detener a quien infringe el reglamento. Y aquí este señor, la mayor parte de las veces, hay que decirlo, eso sí, ha estado actuando de acuerdo a la empresa. Es muy cuestionado el hecho de que reparte orejas según como el empresario le diga, eh, una o dos o cosas así que no deben ocurrir. El juez no trabaja para el empresario. El juez es un representante de la autoridad municipal en la plaza. Entonces, no es un criterio propio tampoco, tiene un reglamento que tiene que llevar a cabo. Sí, y debe tener un asesor sentado enseguida que le está ayudando a llevar los tiempos, a tomar los tiempos, a llevar el conteo de los pases que está dando o de los hierros que está cometiendo. Pero, finalmente, sí va a ser su criterio el que determine. Pero te repito, en la historia de la plaza de toros México, que es la plaza de toros más grande del mundo, y que tiene una cantidad increíblemente más grande de corridas que la nuestra. 50 mil le caben, ¿verdad? Sí, pero me refiero de festejos. Tiene infinitamente muchos más festejos que la nuestra. Se han indultado un número muy pequeño de toros, comparado con el número de toros que se han indultado en Nuevo Laredo. Digo, eso no te habla de calidad en la fiesta, eso te habla de un mal jueceo de la fiesta. Ahora, voy para allá. Ustedes como aficionados, la peña taurina, la gente que le gusta a los toros aquí, ¿no podrían solicitar ante la autoridad municipal el cambio de juez? Sí se puede. Tampoco es fácil encontrar quién quiera ser juez de plaza. Yo respeto mucho al juez actual, hace lo que puede y lo que sabe. Él es bueno calificando fiesta charra, eso sí le sabe mucho. En alguna ocasión, como tú mencionaste hace un momento a Miguel Ángel Vidal, Miguel Ángel Vidal me dijo, oye, le voy a proponer al presidente municipal que tú seas el juez de plaza. Le dije, no, no, espérate, espérate, espérate. Con mi mamá no se meten, con mi mamá no se meten. Te agradezco mucho el comentario, le dije, pero yo no quiero ser juez de plaza. O sea, prefiero yo estar ahí abajo en el callejón. Ya va en el paquete de recortes. Sí, no, sí. Es como el árbitro, es como el árbitro. Entonces, no le va a dar gusto nunca a todo el mundo, pero sí creo que debe haber criterios más fundamentales. O cuando menos, si te dice el presidente municipal, quiero que tú seas el juez de plaza, pues con un poquito de profesionalismo de parte tuya, ponte a leer el reglamento para que tengas idea o rodéate de gente que sepa un poquito más y que te diga, este toro sí, este no, por aquí, por allá. O sea, de veras se podrían sorprender ustedes dos si un domingo de toros se dan la vuelta y se quedan en los corros después de la corrida a escuchar la opinión de mucha gente que sí sabe de toros y que va y opina, pero que no tiene un medio donde lo pueda difundir. Sí, hay mucha gente. Y tú vas a ser nuestra guía para que... Con todo gusto, mira, a ver, platica. Conoce mucho de toros. Sí, con todo gusto, con todo gusto, sí, sí. Sí, incluso ahorita que no hay corridas, sería interesante platicar con gente taurina en Nuevo Laredo que le hicieran una entrevista a ustedes y a lo mejor eso motiva a la empresa a presentar un cartel próximamente. Bueno, Mario. Sería muy interesante. Yo por eso hice la... Mira, y no hay duda, Justino, tanto tú como yo, aquí aprendemos también con nuestros exponentes, con nuestros entrevistados. No lo conocemos al fondo, así en las esencias de deportes, pero tratamos de estar empapaditos, empapados, pero sí aprendemos. Y yo creo que con José Luis también vamos a aprender mucho de toros y creo que esto es interminable. Yo decía del indulto porque me ha tocado estar ahí, obviamente sin conocer el reglamento, lo reconozco, lo reconozco que no lo conozco y por eso mismo ves el entorno, el júbilo y se supone que entre ese entorno y ese júbilo hay gente conocedora y a lo mejor mucha gente también lo estaba pidiendo. Y yo también me enganché porque lo que vi me gustó, pero no sabía obviamente que hay un reglamento. Y qué bueno que José Luis nos lo aclara aquí, a mí y a usted que está viéndonos en este programa. Pues a mí de la fiesta brava de los toros lo que más me gusta es el rejoneo, José Luis. Es un arte muy bonito, es un arte muy bonito y aquí en Nuevo Laredo que se puede denominar todavía a pesar de la modernidad, todavía se le puede denominar Tierra de Caballos, ya ves que tenemos cabalgatas y todo eso. Llama mucho la atención al rejoneo y es uno de los espectáculos que más gente atrae a la plaza. Incluso más, incluso más cuando viene el rejoneador y los forcados. Así es. Esta tarde estamos platicando con José Luis Moreno de Toros y vamos a dejarlo y vamos a quedarnos con él, Mario, porque también vamos a platicar un poquito de lo que pasó el fin de semana de fútbol, que nuestra selección sigue igual y o peor como antes. Ya ni a Panamá le ganamos, carajo. Sí, fíjate, en Twitter está el hashtag de fuera Chepo, fuera Chepo, pero mira, a eso están expuestos los técnicos nacionales, están expuestos los managers de béisbol, están expuestos los coaches de básquetbol, los del NFL, es normal, pero sí, yo siempre he dicho, Justino, el 20% es cuestión del técnico y el 80% de los jugadores en la cancha, pero cuando no hay una sinergia, cuando no hay una complementación, ¿a quién corren? Al responsable, ¿quién es el responsable? El entrenador. Podrá ser muy bueno. Es más fácil correr uno que a 20. Por supuesto, a eso me refiero también, pero... Pero me voy a lo futbolístico, Mario, me voy a lo futbolístico, no puede ser posible que ya en nuestra área no les ganemos ni a Panamá, la Panamá que es una región 100% béisbolera. Claro, mate, Justino. No, no, bueno, bueno. Por supuesto que los jugadores tienen mucha culpa. Escucha las declaraciones del Chepo que dice mi compromiso es calificar al Mundial... Bueno, y tu compromiso de la Confederación es tu compromiso de la Copa de Oro, ¿qué? Mira, Justino, yo no lo voy a defender a Chepo. Como siempre justificando, Mario. No, no, yo no lo voy a defender. Qué bárbaro. Lo que sí quiero estar... Lo que yo quiero opinar es así rapidito, es que en realidad, creo yo, es un entrenador profesional, ha dirigido... ha sido campeón del fútbol mexicano como entrenador, ha dirigido a grandes equipos importantes. No se le están dando las cosas, Justino. ¿Tú crees que él no esté pensando? Híjole, yo qué más quisiera, levantar la selección, no se me está dando con los jugadores, no tengo un cuadro base titular. O sea, yo creo que si tiene ética el Chepo de la Torre... Tuviste la Copa de Confederaciones es el más dolido a los jugadores europeos, a lo mejor del fútbol mexicano. Te llevas una selección entre comillas B, no le ganas ni a Panamá, ¿qué podemos esperar contra Canadá y Martinica? No, mira, y te digo, no lo estoy defendiendo, ahí están los directivos, los federativos. Eres el único que defiendas a Chepo y toda además afición de México. La de Estados Unidos que le tiraron botellazos, ¿está mal? No, no, sí están mal, porque no le deben de inventar objetos. Claro, están mal, se deben de... Está más mal él. Sí, sí, sí. Porque el deporte, el fútbol es un deporte más seguido por todos los mexicanos y si de repente... Les gana la pasión. Si de repente un equipo como Panamá o como Jamaica no le puedes ganar, digo, como tú dices, por vergüenza debería... Ahora, el Chepo ha sido buen entrenador con equipos importantes, ha sido campeón en el fútbol mexicano, pero déjame decirte una cosa, en los equipos grandes donde ha estado, cuando se le presenta un problema no lo sabe resolver. Mientras todo está caminando bien, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Cuando tiene un problema no sabe salir del problema, como que se queda ciclado y hasta que no lo echan. ¿Y tú crees que los directivos no sepan eso? No revisaron el perfil del próximo entrenador nacional, en este caso cuando fue Chapo de la Torre, pero claro, tiene derecho a equivocarse, a errar y por eso están los directivos para hacer los cambios. No lo estoy defendiendo. a José Luis Moreno, Mario, que tanto sabe igual de toros como sabe de fútbol y además que me va a acompañar la próxima semana. Pues si le va a la América, ¿cómo no va a saber? Pues si es americanista. O sea, con más. No, no, yo estoy creando que no lo estoy defendiendo, pero el Chepo de la Torre, si no se le están dando las cosas, el tiempo corre, por eso ahí están los directivos, los federativos, ¿sabes qué, Chepo? No se te dieron las cosas, ni modo, viene otro. ¿Y a quién pones ahorita? Pero no, yo siento que sí hay candidatos, claro, lo malo de todo es que es una carrera contra el tiempo, ya están las eliminatorias, está el hexagonal, está avanzado, es complicado. Así lo pasó también a Aguirre, a Aguirre Cuarta que nos trajeron a salvar el barco, entonces, sí se puede, no es lo más conveniente de este momento, yo creo que ahorita lo fundamental es que el técnico y los jugadores se dejen de payasadas, se pongan las pilas y se pongan a jugar fútbol. La próxima semana productor viene José Luis a acompañarme al programa porque caray, qué buena. De una vez me pagan entonces. Gracias, José Luis, gracias por su visita el día de hoy, gracias, que aprendemos mucho de todos la verdad y también de fútbol. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esto para servirles. Gracias Mario Alejandro, la próxima semana miércoles, si es que estoy aquí todavía. Meta, a través de Líder TV, el foro de las ideas. Gracias. Saludos. 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 Saludos.